Éramos muchos y parió la abuela. Hay una complicidad perversa que se está dando en el estado de Tabasco entre pandillas centroamericanas de las maras salvatrucha con los corruptos operadores políticos del PRD, según lo que denuncia Proceso. Estas personas se coluden para invadir terrenos y despojar violentamente a los propietarios, a los legítimos dueños, sin que las autoridades locales actúen en su contra. Algunos colonos expulsados de sus propiedades denuncian lo anterior y advierten que están hartos de abusos, de violencia y de enfrentamientos, así que se están organizando en grupos de autodefensa para enfrentar a los invasores al purito estilo Michoacán. El pasado 10 de marzo un grupo de unas 300 personas liderados por el operador político del PRD, Eurípides Cruz Rivera, apoyados por la diputada local, independiente y también experredista Jovita Segovia, invadieron sus propiedades con violencia y pandillerismo. En entrevista, acompañado de una veintena de colonos despojados, explicó que la mayoría de los lotes están vacíos y otros tienen construcciones a medias, pero todos tienen legítima propiedad de los afectados de acuerdo con las escrituras públicas y pagos de impuesto predial que tienen en su poder. Sin embargo, dice Eurípides que son terrenos deshabitados y sin dueños y que invadió las propiedades llevando por delante a pandilleros de los maras salvatruchas de origen hondureño. Estos, según los afectados, sobresalían por su agresividad y son identificados porque tienen tatuajes, su forma de hablar y pregonar que son maras de Honduras que vienen para quedarse en Tabasco. Los colonos presentaron denuncia por el despojo de Eurípides con dos de sus allegados y fueron detenidos y encarcelados, pero ocho días después, la juez sexta de lo penal Guadalupe Vázquez Baeza los dejó en libertad. El 14 de abril, Eurípides y su grupo volvieron a invadir las propiedades, pero ahora con gente armada y presumiendo que contaban con el apoyo del gobierno del estado, pues la primera vez no les hicieron nada. Los afectados enviaron una carta al pasmado de Arturo Núñez para enterarlo que el líder invasor preguna que cuenta con el apoyo del gobernador. En la segunda ocasión, los invasores llegaron más agresivos con los compañeros colonos que viven ahí, robándoles pertenencias, desbaratando sus propiedades y hostigándolos para salirse de la colonia. Relataron en una carta que enviaron el día 6 de mayo al dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, otro pasmado, para exigirle que era en público un deslinde de Eurípides, cosa que jamás hizo, seguramente, porque hay complicidades. El día 21 de mayo se detuvo al líder principal de esta banda de estafadores junto con la señora Juana Trejo y dos personas más, incluyendo al delincuente Alex Jiménez López, quien intentó agredir con arma de fuego a los policías ministeriales al momento de la detención de Eurípides y explicaron en otra misiva, enviada al secretario de Seguridad Pública del Estado, Audómaro Martínez Zapata, el pasado 6 de junio, que dichos acontecimientos seguían pasando en total impunidad. Relataron también que Eurípides sigue preso en el centro de reinserción social del Estado y sin derecho a fianza, pero desde el penal sigue dando instrucciones a quienes siguen posesionados de los terrenos y cada día son más violentos y agresivos, roban pertenencias a los colonos, los insultan, revisan y amenazan hasta volverse una situación insoportable, como los hechos ocurridos el 30 de mayo. Informaron al funcionario y citaron que ese día el propietario José del Carmen Cruz Córdoba fue agredido brutalmente. Además, el 1 de junio intentaron matar a machetazos al señor Roberto Alegría Rueda junto con su hermano José Luis por intentar convencer a los invasores que desalojaran los predios. Afortunadamente lograron escapar y se les auxilió llevándolos al hospital regional. Por esto, y hartos de tantas agresiones que pueden desembocar en una matanza, los colonos se están organizando en grupos de autodefensa para expulsar por la fuerza a los invasores. Nuestra paciencia, dicen, llegó al límite. Haremos todo lo necesario para defender nuestras propiedades. Si el gobierno no soluciona el conflicto, advierte Roberto Abel Cruz Hernández, dueño de dos lotes invadidos, estamos cansados, dice, y vamos a defendernos. Lo secundan en esta sentencia Fabiola Sánchez y Georgina Gómez, así como Vicente Rodríguez, que también han sido despojados de sus propiedades. El PRD en colusión con la Mara Salvatrucha en Tabasco. Puta.